Buen día Andy. Bienvenido a Lunes, ¿no? Bienvenido a Lunes. A Full con energía en forma mariano. Y vamos a hacer tren superior hoy. Ejercicio de tren superior. Estuvimos haciendo durante algunos días ejercicio de tren inferior. Mostramos cómo serían los ejercicios de fuerza, cómo hacemos la flexibilidad. Hoy hicimos zona media al principio. Hoy toca tren superior. Y vamos a trabajar para ello tres grandes grupos musculares. Bien. Vamos a trabajar algunos músculos de la espalda, la zona superior, la zona dorsal y escapular. Vamos a trabajar hombros deltoides laterales, que son estos de acá. Ahí va como grupo de musculares grandes. Vamos a trabajar pectorales también en la colchoneta con las famosas lagartijas o push-ups que todo el mundo conoce. Hoy es 100% práctico. 100% práctico. Vamos a seguir diciendo bastantes correcciones que tienen que ver con la postura y que tienen que ver con por qué es importante, justamente, sobre todo, trabajar los músculos de la espalda. Genial. Dejo el micrófono y arrancamos. Ustedes de sus casas también, ¿eh? Muy bien. Empiecen a ejercitarse. Para trabajar músculos de la espalda, la zona alta, escapular, ¿verdad? Vamos a arrancar. Lo pueden hacer en este momento en la casa para probarlo. Ahí está. Brazos en semiflexión. Allí. ¿Sí? Voy bien atrás. Lento, 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 lento. Eso. Y trato de llegar a la contracción máxima atrás en la espalda. Eso. Y vuelvo a juntar. Ahí. Eso. Y vuelvo a juntar. Eso es un ejercicio muy sencillo, muy fácil. Para alguien que nunca lo hizo, seguramente, si hace dos series, tres series, diez repeticiones, ya lo va a sentir al otro día, ¿verdad? Lo importante es que la gente pueda mantenerlo, hacerlo dos o tres veces en la semana. Y va a empezar a sentir como unas pequeñas contracturas en la espalda, que es que la musculatura se ejercitó y está trabajando. Y hay que hacer fuerza para atrás. Exacto. Hay que hacer fuerza para atrás. Llegar a la apertura máxima y ahí volver hacia adelante, siempre lento y controlado. Una segunda forma de hacerlo es el ejercicio que se puede hacer en el gimnasio que se llama remo o con una banda elástica o con una goma, como tenemos acá. Tomás de las agarraderas, Andy. Vas con un pie adelante y el otro atrás porque hay que evitar este movimiento. Muchas veces la gente, en vez de hacer fuerza con los brazos, ¿verdad que es lo que hay que hacer ahora? Comienza con brazos estirados el ejercicio. Ahí está. Y así flexiono y traigo hacia abajo. Dale. Eso. Perfecto. Ese es el movimiento para trabajar la zona escapular de espalda. Está excelente. Bien. Muchas veces la gente lo que hace es, en vez de hacer así, hace con las... ¡Ah! Ahí va. Exacto. Y ahí lo que estamos haciendo es afectando la zona lumbar y podés llegar a traer algún tipo hasta de lumbalgia. Entonces, lo importante es, fuerza una pierna adelante, la otra atrás, zona media apretada, el abdomen contraído y ahí el movimiento en la parte superior de la espalda, trabajando los dorsales a alto y los escapulares. Excelente. Bien. Bien. Buenísimo, Andy. Muchas gracias. Pasamos a los hombros. ¿Verdad? Bien. Del toy lateral. Es este. Es el músculo que nos permite elevar los brazos. Bien. ¿Sí? Ahí va. Entonces, paradito recto nomás. Brazos, piernas al ancho de hombros. Ahí puedo hacer este movimiento y repetirlo varias veces también. Bien, 20 veces, 3 series. Al principio parece que no tiene nada de carga, pero lo mismo. Si la gente no se está ejercitando habitualmente, lo va a sentir y lo puede hacer en la casa sin ningún problema. Eso, perfecto. Eso es el movimiento. Con brazos un poquito más extendidos. Ahí. Eso. Y ahí subimos hasta la altura del hombro. Muchas veces la gente sube hasta acá arriba los brazos. Y ahí no es necesario. Ya pasó la articulación del hombro a la altura y no está trabajando la musculatura y puede incluso traer algún tipo de lesión. Entonces, lo importante es que hasta la altura del hombro allí, eso, perfecto, y mantengo. Para hacer un ejercicio un poco más exigente, más fuerte, allí lo que tenemos son mancuernas. Estas son mancuernas de 2 kilitos, no pesan nada. Vemos en el gimnasio, sí, que mucha gente trabaja con más peso. Lo importante acá, Andy, es eso. El movimiento es el mismo. Rodillas flexionadas, zona media apretada y siempre lo fundamental, evitar ese movimiento que decimos que es de espalda, ¿verdad? Es un poquito más estirado los brazos. Ahí va, apoyados casi sobre los muslos, ahí empieza el movimiento, eso. Y voy hasta la altura de los hombros, perfecto, perfecto, ahí. Eso está perfecto, buenísima la postura, zona media apretada. Voy arriba, eso, ahí. Genial, espectacular. También 3 series de 10 repeticiones, está bien para arrancar. Y evidentemente cuando uno empieza a hacerlo con más constancia, esa carga ya es mínima y necesita cargar con mancuernas más grandes. Lo importante, yo siempre digo, cuando uno está trabajando, gracias Andy, con sobrepeso, con sobrecarga, aunque esté en el gimnasio, la gente muchas veces se preocupa, se desespera por levantar grandes pesos. Y se cree que levantando mucho peso el efecto sobre el músculo es mejor, porque el músculo va a crecer, etcétera, etcétera, etcétera. No solo uno tiene riesgo de tener algún tipo de lesión por algún músculo accesorio, alguna zona accesoria, como puede ser la zona lumbar, sino que aparte, cuando uno ejecuta bien la técnica del ejercicio, aunque sea con menor carga, el efecto que va a tener sobre la musculatura, en este caso los deltoides, es mucho mayor. Un ejercicio bien hecho con la carga justa es mucho mejor, el efecto es mejor, sea cual sea el objetivo que estén buscando. Hipertrofia, que el músculo crezca o la definición, siempre es mejor que un ejercicio mal hecho y con mayor peso. Y siempre flexionado en las rodillas. Sí, mi flexión, un poquito flexión de rodillas para justamente, apretando el abdomen, poder dejar esta zona fija y evitar ese movimiento de ir hacia atrás. El de la espalda. Que es que, seguro, cuando estamos trabajando con estos pesos, se controla sin ningún problema, parado, suelto, ahí lo controlo sin ningún problema. El tema es que cuando empiezo a cargar con algún peso mayor, ahí sí, muchas veces el músculo se cansa y la persona para seguir haciendo las repeticiones y lograr la cantidad de repeticiones que tiene que hacer, empieza a hacer movimientos accesorios, que se llaman. Que es ese vaivén con la espalda y con la espalda. O sea que arrancamos con pesas de un kilito. O nada. O nada. O nada. O desde la casa. Ahí está, tres series de 15 repeticiones, tres series de 20 repeticiones y con hombros lo mismo. Y concentrarse en los músculos que hay que trabajar está bueno, ¿no? Concentrarse, tomarse un tiempo de pensar, respirar bien. La respiración se exhala, se larga el aire, igual que cuando hacemos zona media, cuando estoy en contracción, cuando estoy haciendo la fuerza. Cuando voy hacia arriba, ahí se larga el aire. Y se toma aire cuando la carga baja. Se toma aire, bien. Ahí está. Eso es muy importante el tema de la respiración porque muchas veces la gente respira mal y eso hace que le lleve a la técnica del ejercicio mal hecho. Perfecto. Andy, vamos a la colchoneta. Arrancamos con rodillas apoyadas en la colchoneta. ¿Sí? Bien. Para hacer lagartijas, ¿verdad? Manos a la proyección de los hombros. Caen sobre la proyección de los hombros, así. Eso. Y el primer ejercicio, ejercicio pectorales, es bajar así. Eso. Y vuelvo. Perfecto. La lagartija. No, los codos, ahí, al costado del cuerpo. Se van en par... Eso. Perfecto. Las lagartijas son un ejercicio que trabaja básicamente pectorales y también tríceps. Bien, Andy. Muchas gracias. Lo importante, ¿por qué lo hacemos primero con rodillas apoyadas? Porque es mucho más sencillo. Es menor la carga del cuerpo. Toda la parte para atrás, digamos, no carga, no pesa. Y para los pectorales y los tríceps, el peso que tienen que mover es mayor. Es menor, perdón. Para empezar, siempre recomendamos, y para poder controlar la postura, siempre recomendamos empezar con rodillas apoyadas. Genial, genial. Para un paso posterior, cuando la persona ya está más acostumbrada, ya logró más fuerza y una buena técnica, ahí sí, nos apoyamos en punta de pie. El cuerpo tiene que estar bien alineado, tobillo, cadera y hombro alineado, ¿sí? La cadera no tiene que estar ni muy baja ni muy alta. Y en ese momento, con el abdomen duro, como una plancha, ahí sí, flexiono brazos y bajo. Eso. Y vuelvo a subir. Una más, Andy. Eso, perfecto. Ese es el movimiento. Cuesta, es otra cosa. Ese es el movimiento. Ahí y vuelvo a subir. ¿Por qué? Si no, también pasa lo mismo. Uno cuando se cansa empieza a bascular la pelvis. O se cae la cadera y queda acá abajo o queda muy arriba. Y esos dos momentos están mal. Entonces, lo importante es poder lograr la postura. Si no puedo hacerlo, digamos, con las puntas de piezas apoyadas únicamente, no hay problema. Empecemos un paso atrás, que es con rodillas. Que es con rodillas, ahí, ahí flexiono, voy abajo. Eso. Excelente. Así que es más fácil. Y subo, eso es mucho más fácil. Así que por ahí, en los ejercicios de tren superior, tratamos de involucrar tres grupos musculares grandes. Tres, espalda, sí, dorsales, pectorales y hombros. Y la idea es seguir trabajando con esto, traer otros grupos musculares grandes. Y poder, el lunes que viene, vamos a estar haciendo entrenamiento en circuito. Todo lo que hicimos, ¿te acordás? En la licencia de cuantilidad es parcial, en la facultad parcial. Bueno, lo mismo. Vamos a trabajar, juntar tren inferior, zona media, tren superior. Y vamos a hacer entrenamiento en circuito. Bien. Cómo, de una manera fácil, se puede armar un mini circuito en la casa y poder entrenar todo. Buenísimo. Ya me están preguntando en sus casas, que me han dicho, así que ya te lo pregunto a vos, Mariano. Bueno, ¿qué es lo indispensable para tener en casa para arrancar con algo de esto? O sea, herramientas. Una colchoneta. Sí, una colchoneta. Alguna mancuerna liviana. Sí. Y estas bandas de goma que se están usando mucho. Bien, perfecto. Son cosas que se encuentran en cualquier lado de casa de deporte. Incluso hasta los supermercados muchas veces venden. Perfecto. Entonces, con esas tres cosas, digamos, se puede armar un mini gimnasio para poder usar y trabajar. Sobre todo, con los ejemplos que vamos a poner el lunes que viene, donde juntamos todo y armamos un buen circuito para que la gente pueda entrenar en la casa. Así que los invitamos a todos, Mariano, el próximo lunes, que nos esperen, si tenés algo así o si no lo que tengas en tu casa, que vamos a hacer algo así bastante completo. Vamos a traer circuitos para que la gente los pueda hacer sin materiales igual. Gracias, Mariano. Andy, antes de irme, dejáme mandarle un beso a los tres televidentes que tengo en casa favoritos. Martino, Delfina y Valentino, que miran todos los lunes siempre. Un beso enorme. Son televidentes, Martino, todos los lunes se levanta temprano para mirar el programa. Así que, un beso para ellos. Un beso para ellos. Entonces, ¿y con qué seguimos? Con Lu, Lu, a ver.